Hola chicos, hoy estaremos hablando de BP PLC Ingresos de BP, 164.2 millones de dólares Código de BP, BP Precio de inversión de BP, 31.67 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de BP Si estás aprendiendo como yo sobre acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información